¿Qué es el Xperia Z2? Bueno, principalmente estamos acá con Xperia Z2, recientemente anunciado. Un equipo que mantiene principalmente el diseño que teníamos trabajando desde Z1, pero con ciertos specs bastante mejorados. Por ejemplo, tenemos una pantalla de 5.2 pulgadas con un single frame de aluminio. Mantenemos el timo una sola pieza única de aluminio que nos permite ver un diseño premium con doble video templado. Este es un teléfono IP58 que significa que no es solamente para sumergir, sino que también es manipulable bajo el agua. Puedo tomar fotos y videos. Y la gran mejora que tiene, a diferencia del Z1 anunciado ahora en IFA, es que podemos grabar videos en 4K. Eso principalmente después te permite compartirlo con distintos devices que tenemos en Sony. Podemos grabar videos en 4K y poder compartirlos con un conector MHL 3.0 con los distintos televisores braves que permitan y soportan tener esta especificación. Tenemos también una aplicación que es el Time Shift Video, que nos permite hacer una acción en movimiento y me permite seleccionar cuáles son los sectores que yo quiero acelerar, ponerlo en slow motion o en versión rápida, para luego cuando el video vaya pasando, nos permita jugar con los tiempos del video para poder hacer distintos vídeos. Cámara y videos también disponible con PlayStation Mobile en algunos mercados en su puerta disponible. La parte de audio, como nos podemos dar cuenta, también existe una mejora con el famoso Noise Cancelling. Es un reductor de sonido ambiente hasta un 98% de disminución de audio gracias a un software interno que viene incorporado con el Z2 que nos permite hacer una experiencia audio bastante mejor. Y generalmente toda la integración de producto y tecnología de Sony en este teléfono. Viene también en tres colores. Viene en blanco, negro y morado. Disponibilidad a partir del segundo trimestre del 2014. En general, este es nuestro mejor teléfono que hemos lanzado hasta el momento.